Hola, capítulo... no sé ya ni en qué capítulo, estamos en 94 creo, si tengo por aquí las mentiras 94 Bueno chicos, acabo de llegar a Oviedo, de Oviedo, son las 11 menos 10 de la noche Y yo os tenía que traer el modo carrera y he dicho, vamos a jugar aunque sea un partido chicos Vamos a jugar un partido porque no os voy a dejar sin modo carrera hoy, vamos, por favor Tenemos partido contra el Málaga y simulamos los dos que tenemos aquí contra Italia y contra Polonia Que jugamos con Bélgica, así que vamos allá a jugar el partido con Málaga O sea, con el Málaga, contra el Málaga, vaya, que no sé ni hablar Y mientras empieza el partido, bueno, pues os voy a comentar qué tal ha ido Mañana tendréis vlog, ¿vale? Mañana tenéis el vlog de Oviedo Ojo, Emigdio, han convocado ya a Emigdio con Argentina Se va anotando ya que Emigdio está siendo la superestría, la revelación Lo dicho, tengo vlog para mañana, así que quiero muchísimos likes en este vídeo Mañana tendréis doble vídeo con el capítulo de modo carrera y con el vlog Así que dejad muchísimos likes por aquí chicos Y nada, ¿qué tal? Os voy a preguntar que qué tal la vida, pero claro, es mi canal y no me podéis responder Estoy mirando aquí qué poner Porque no lo sé sinceramente, vamos a poner a Gotié de titular ¿Qué tal Gotié de titular? Venga, muy bien Hoy de la Cultu ya hablaré en el vídeo de mañana, por eso no estoy diciendo nada, ¿vale? Así que no os preocupéis, que ya mañana hablamos de la Cultu Poco hay que añadir, poco hay que añadir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué tal se os da este partidito contra el Málaga chicos Ya os digo, mañana Nochebuena vais a tener dos vídeos Vais a tener el nuevo carrera y el vlog Vais a tener el vlog por aquí Y vamos a ver qué tal se os da el partidito contra el Málaga Me he cortado el pelín Me he arreglado esto, la barbina Estoy más guapo yo creo, ¿no? Así Venga, vamos allá Estamos en el reino, a ver si conseguimos ganar Ya os digo, va a ser un capítulo un poquitín corto Porque tengo que subirlo, renderizarlo y tal Así que vamos a ver si metemos una palicina aquí al Málaga Una palicina rápida Y nos vamos ya para la simulación de Bélgica Y acabo el capítulo, os lo subo Y ya lo vemos todos juntos en amor y compañía en pre-Navidad No, vale, 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 sin problema, sin problema Qué bien Qué buena jugada, Gautier Qué fuera, tío Venga, vale, las estamos teniendo Buena ocasión de Gautier Tiene que afinar un poquitín más la puntería Con esa zurdita que nos lleva Gusto, da un remor, de verdad Vamos Josip Josip recalo Eso es He metido gol con un R1-X Os lo prometo He metido gol con un R1-X Ese balón era para Isaac Y he acabado metiendo gol de R1-X Ni he tirado, de verdad, os lo prometo Ni le he dado al botón de círculo O sea, ni le he dado al círculo Eso era un R1-X Eso No ha llegado Pereira Y el pase Que era un pase Porque se ve que es un pase No la toca Y acaba entrando Pues gol Pues gol Metemos gol con Brecalo De R1-X O sea, hemos metido gol con un pase Somos tan buenos que metemos hasta sin querer Para que veáis Para que veáis Si pasara esto Con la Cultura y la Vida Real Vamos Estábamos ya en primera Nos subían a la Liga Inglesa Ya Pasábamos la Española Y nos llevaban para la Inglesa Porque podemos Bah, muy fácil Muy fácil con Isaac Muy fácil 2-0, chicos El Málaga es un equipo Que no me gusta Ni en el FIFA Ni en la realidad Ni en ningún lado En serio Ojalá bajen a segunda Es que es un equipo Que me cae muy mal Lo siento Si alguien del Málaga Vendo el vídeo Lo digo con todo el respeto Pero a mí es un equipo Que no aguanto No me gusta nada el Málaga Pero nada de nada Y bueno Pues aquí en el FIFA Le estamos dando lo suyo Le estamos dando lo suyo 2-0 Remetemos dos golitos rápido En el 34 y en el 39 Y ponemos el partido Ya muy de cara La verdad Para poder ganarlo Y que se queden Los tres puntitos Aquí en el reino La verdad Así que Espero no liarla Espero no liarla Porque hemos tenido partidos De ir ganando 2-0 Y que nos la líen Pero espero que este no Bueno Descanso aquí en el reino Victoria cómoda De momento Sin mayor preocupación Estamos bien Y A ver las estadísticas Creo que han tirado una vez Si me equivoco Una vez Nosotros 7 3 a puerta Bien Estamos jugando muy muy bien Vamos a continuar así En esta dinámica positiva Y nada Venga Vamos allá A matar el partido Aunque ya está más muerto Que van Que recuperación más sin querer Que gol más sin querer He metido Que gol más sin querer He metido Es que ni lo voy a celebrar Ni lo voy a celebrar Ha sido un gol Sin querer Lo siento Esa recuperación Ha sido sin querer Y ese regate Pues mira Ha sido tan fácil Que he dicho Venga Hasta luego Venga Venga Le hemos mandado La defensa A lo que es La cuenca de Lebro Y luego el tiro de Isaac Que tira despacio ¿Sabes? Venga 3-0 Muy fácil Muy fácil Vaya por Dios Yo que se acaba Diciendo Bueno 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 La para fijo La para fijo La para fijo Gol Tenía por debajo De las piernas Tío De verdad De verdad El es Neytiri Este O Neytiri O no sé quién El pase es muy bueno La verdad Pero se quedó muy solo Yo bueno Voy a sacar para chicar Pues nada Por debajo de las piernas Bueno 3-1 Tampoco pasa nada Me fastidia Porque quería una portería cero Pero bueno Tampoco nos vamos a poner Tiquismiquis Esperad Esperad Que todavía Que todavía vamos a sufrir Esperad Que todavía vamos a sufrir Contra el Málaga Esperad Esperad Que de un 3-0 Todavía vamos a sufrir Quietos Quietos No os vayáis No os vayáis todavía Que todavía nos remontan Ya veréis No Por hacer el tonto Arbil ahora Vamos a acabar pidiendo la hora Contra el Málaga Venga Pita ya Pita ya Porque al final Acabamos pidiendo la hora Bueno Resultado justo 3-2 Bueno Tampoco tan justo Porque han tirado Han tirado lo mismo Justo Resultado justo No nos vamos a engañar Cayo pare 9-4 Ha sido un muy buen partido De nuestro MCD De nuestro medio centro defensivo Y nada más Vamos a A las simulaciones Vamos a las simulaciones Chicos Ha sido buena Buenos partidos Vaya O sea Buen partido A lo que me refiero A lo que me refiero ¿Me entendéis? Vale Es que estoy muy cansado De verdad Estoy muy muy cansado He dormido muy poco Bueno Y vamos a ver Vamos a ver Qué tal Se nos da Contra Es Italia Y Bélgica Ya sabéis Emiglio Como gran Espectacularidad Es titular Con Con esto Con O sea Titular Que es como Que con Argentina Vaya O sea Que es internacional Que no me salía el nombre Y vamos a Ya sé que es un muy buen partido Y tal Pero voy a simularlo ¿Vale? Voy a simularlo Porque no puedo O sea Es imposible jugar ahora mismo Es muy difícil Pero bueno Vamos a ver si somos capaces De ganar simulando Tampoco tienen gran cosa Eh Tienen a A A Insigne Velotti Móvile Bueno Empezamos ganando Con gol de Toby Alderbeider Mira Gol de Lewandowski A Rumanía Eh Ah Gol de Immobil Empate a 1 Venga A ver si marcamos El 1-2 Estaría muy bien El 1-2 Lukaku Ah no Lukaku lo han quitado Bueno 1-1 Bueno Pues 1-1 Empate contra Italia Que es de los más Del más difícil Del grupo Por decirlo de alguna manera Seguimos ahí Ahora jugamos contra Polonia Eran los dos partidos Que podíamos haber jugado Pero bueno Eh No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir Entrenando a estos Incluso a Vega Lo podíamos quitar Podemos meter a No sé Estos están Ahí entrenando De estos no me gusta ninguno De extremos Tenemos a Brecalo Ojeda Amaragas Perón Y Sneijder Tal por aquí De delanteros Tenemos al Smith Este que no sé Quién es La verdad Vamos a entrenar a Mortensen Venga Porque sí Porque Vega ya tiene Medio 82 O sea Tampoco hay que abusar De Vega Tampoco hay que abusar Venga va Eh Mira, mira, mira Pereira 94 De finalización Es que madre mía Ese jugador Va a tener un Lonsot espectacular Vale, tenemos aquí A Jordi A Dan Garrido Que no sé quién es Ah Esta no es la Rigen de Iker Casillas Ah, no, no, no No es la de Iker Casillas No Este es el del Barça Que mide un 93 Tiene 67 de media Bastante flojo La verdad Yo creo que me lleguen Los de las Rigen Tío Venga va Vamos con el Si me deja Si me deja Si me deja ¿Qué tal? ¿Qué tal si me dejas? Venga, vale A simular Contra Polonia A ver ¿Qué tal se nos da? Estaría bien ganar Estaría muy bien ganar Venga, bien Gol de Menier Siempre que De Menier Ganamos Es por estadística Ojo Encima va ganando Suecia Si gana Suecia y tal Y ganamos nosotros Nos ponemos primeros Estaría muy bien Estaría súper bien Vale Gol de Lewandowski Gol de Lukaku Roja para Polonia Vamos 2-1 Vale 2-0 Suecia La victoria Vale, gol de Hazard 3-1 Esto no se nos puede escapar 4-1 Vamos Vamos ahí Vamos ahí Sí señor, chicos Ganamos el partido Y encima Pierde Suecia O sea Nos ha salido todo perfecto Nos ha salido a pedir de boca Y chicos Mañana nos vemos el capítulo 95 Ya con dos partidos Perdonad Y nos hemos puesto primeros Bueno, 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 bueno Espectacular Espectacular Isaac Cruz Torres Este creo que sí Este sí Este es el porteo De 9 millones Tú 9 pedazos de millones Madre mía Ya puede ser Jesucristo Pero bueno Lo dicho Espero que os haya molado A reventar el botón de like Mañana Blog En Oviedo Y El capítulo 95 Así que si llegamos a 50 likes Mañana lo tenéis todo Sé que es un poquitín tarde Pero bueno Dejad un like igualmente ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chicos Dejad una suscripción Por ahí abajo ¡Chup!